La mejor opinión de Rafael Cardona. ¿Qué hubo Rafa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno Pepe, pues esto de que había necesidad de obtener toda la información que Guzmán pueda proporcionar antes de mandarlo a Estados Unidos, pues es algo que ya se viene conformando casi como una corriente de opinión y vamos a ver hasta dónde esa corriente puede modificar o puede determinar la velocidad con la que se hagan primero los interrogatorios legales y después los procedimientos también legales para una extradición que debe favorecer los intereses sociales de ambos países, de México y de los Estados Unidos. Pero junto con esto Pepe, hay una serie de elementos que a mí me gustaría comentar en torno de este asunto del Chapo y que tienen que ver con otra corriente, que es la corriente del pensamiento contemporáneo en donde el espectáculo es el centro de la vida. ¿A qué clase de espectáculo me refiero? No es una cosa tan nueva. Ya hubo un antecedente en la historia de México, por otras razones, en donde alguien le vendió los derechos de sus acciones militares a una productora de cine de los Estados Unidos y que fue ni más ni menos que el grandísimo Francisco Villa, Pancho Villa, atacaba y defendía y hacía maniobras militares a la hora que un señor le decía ahora está bien la luz, ataquen, ataquen mis muchachitos y atacaban los muchachitos para que se pudiera filmar porque había vendido sus derechos al cine. Ese es, según yo, el primer caso en el que se mezclan cosas con la poderosa industria cinematográfica de los Estados Unidos. En el caso que ahora nos ocupa, ya desde los primeros momentos posteriores a la captura, la procuradora informó que este señor había cometido varios errores porque andaba metido con productores y actores porque quería hacer la película de su vida. No hizo la película de su vida, lo siento mucho, pero ya hizo el papelón de su vida. Caer en manos, algunos dirán, qué envidia, yo no, caer en manos de Kate El Castillo y de Sean Penn. ¿Sabes que ser Sean Penn, no? Para que te apantallen estos cuates y para que te bajes de tus escondites porque quieres salir en la pantalla, en The Big Screen. Bueno, yo no sé si se imaginaba un Oscar o qué se imaginaba, pero ahí están las consecuencias. Pero, ¿cómo el espectáculo echa a perder todo, Pepe? Por ejemplo, tú sabías, es un dato que se nos ha ido a muchos, que Kate El Castillo era embajadora de una causa noble, embajadora de la ONU contra la trata de personas reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde septiembre del 2011. Y después, no solamente en el Senado le hicieron su reconocimiento, porque la señorita o señora Kate había hecho notables esfuerzos para concientizar a la gente sobre el fenómeno de la trata de Pepe. Ni Rosy, ¿no? No, ni ella, no, Kate. Y yo no sé si ahí se van, pero bueno. Pero fíjate, Pepe, lo más impresionante de esto es que la CNDH de aquel tiempo la utilizaba en sus anuncios de promoción institucional. Por las mejores causas en defensa de los derechos humanos. Exactamente. Eso fue en septiembre de 2011. En enero de 2012, la señora llevaba... Hoy hace cuatro años. Exactamente, hace cuatro años. El 10, casualmente, el 10 de enero fue cuando escribió esa carta en muchos párrafos, muy mal escrita, un poco incomprensible. Con faltas de ortografía. Con faltas de todo. Ancianos con S. Sí, que dice, por ejemplo, que el Chapo se encargue de poner orden en los congales estos espantosos, en donde una mujer vale menos que una cañetilla de cigarros. Es lo que le preocupa. No que se comercie con ella, sino que se le tase a la baja, ¿no? Pues cómo, siquiera que le suban. O sea, es no pensar lo que se está diciendo, ¿no? O sea, la trata es infame por trata, no por el precio. Pero, en fin, no tiene por qué esta señorita o señora tener una inteligencia cultivada en esas materias. Así la ONU, la embajadora. Y después de 2012, en el 2015, y poco tiempo después de la fecha de la carta, ella empieza a relacionarse con un señor al cual le entrega una confianza mayor de la que puede tener en un sistema político. Un sistema político que nos esconde la cura del cáncer. O sea, ¿en qué mundo fantasioso vive esta mujer? Pues seguramente en el mundo fantasioso del espectáculo. Pero hay otros espectáculos, Pepe. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Yo no soy Lipovetsky, ni soy Vargas Llosa para hablar de la cultura del espectáculo, pero lo que hicieron los embajadores y cónsules de México cuando el secretario de Gobernación les lee... ¿Qué hicieron? ¿Hicieron la ola? Se pusieron a cantar el himno nacional. Y yo pregunto, una acción policiaca o una acción de seguridad nacional implica que nuestros representantes del mundo suplanten a los niños cantores de Morelia y se pongan a cantar el himno... A ver, ¿por qué se canta el himno como si fuera la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos? ¿Ante quién estaban representando ellos a México? Ante México... Ni siquiera se ganó una guerra. No se ganó nada. Se hizo una exitosa labor de inteligencia para capturar a un forajido. Eso es todo lo que pasó. No se salvó la patria porque la patria tampoco estaba amenazada por la fuga de un delincuente. Entonces, cuando estos señores cónsules y embajadores cantan el himno por su captura, le están dando a él una estatura casi casi de honores militares en sentido contrario. Le están haciendo una estatua al Chapo Agustín. Le están poniendo el mismo nivel del Estado Nacional. De interlocución con el presidente de la República. Entonces, ahora, ¿lo hicieron por la eficacia de la captura? ¿O lo hicieron porque se convirtieron en unos lambiscones de coro fácil? Como habría dicho el señor licenciado Luis Echeverría cuando le pegaron la pedrada en la ciudad universitaria. Jóvenes del coro fácil. Bueno, pues el coro fácil se puso a cantar el himno porque agarraron a un delincuente que se había fugado de la cárcel. Para eso son los símbolos nacionales. Pues le hubieran leído también la Constitución y le hubieran arrebatado la bandera. Yo entiendo el entusiasmo. Entiendo la defensa de la chuleta, el bistec y el paté de foie para los embajadores que viven en Europa. Pero lo que también quisiera que ellos entendieran es que hay ocasiones para todo. Y que la justa felicitación al gobierno por esta maniobra exitosa es simplemente eso. Es el mérito del deber cumplido. Nada más. Nada más. Porque un día nos vamos a encontrar con la iniciativa de alguno de estos partidos balines para que se decrete la fecha como el día que capturamos al Chapo Guzmán. Avenida Captura del Chapo, esquina con Avenida Batalla de Puebla. Y la verdad, no es para tanto, no es para tanto. Muchas gracias, Rafael Cardona. Too much show. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Rafael Cardona. Muy buenas noches. Vamos con más información después de una pausa.